¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Le pegó muy lejano, pero quiso probar fortuna! Con un segundo más, seguro que hubiera engatillado perfectamente el valor. como tocó la pelota con el flequillo dispara y ahora que se estarán preguntando a la afición local bueno bueno que recuerden una cosa que un gol no significa que hayan terminado el partido allá vamos 1-0 de momento acuden muchos jugadores para detenerle que bien hecho el balón sigue suelto pelotazo contra el palo jugó un buen balón tú crees que la podrá poner Paco que bien ha cabeceado culo ese balón colgado no hay ninguna duda saque de puerta esa última jugada ha sido bastante sucia pero el árbitro no parece estar de acuerdo que bien le ha tocado puede pasar a derecha o a izquierda donde pone el ojo pone el cabezazo esto tiene buena pinta la bola tiene que llegar muerta para poder rematar en el centro ha sido córner no hay ninguna duda un verdadero jugador de raza que pase está moviendo el balón muy bien ahora o nunca despejan el balón al campo contrario tiene un especialista en la esquina el portero tiene miedo a la ejecución del córner sensacional ahora despejó con el otro puño apuestas por centro o no Paco que tranquilidad debe tener el guardameta con esos hombres en línea defensiva buena idea un buen cabezazo no es fácil pero se ha visto que ha marcado goles desde esa distancia controlan al esférico en defensa el portero pondrá la pelota en juego después de que la bola se vaya por línea de fondo que bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posesión se lanzó por el balón y se hizo con él yo no he visto nada punible en esa acción que bien saben leer los partidos atención que está arriesgando que bien ha colocado ese pase arriba parece que están bailándolos esa delantera va a tener pesadillas los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión lo tiene todo a su favor para colgarla no hay duda la falta existe pero le van a mostrar cartulina el colegiado hace bien en no permitir que esa dinámica de juego se imponga en este partido hay que tener mucha cara para protestar esa tarjeta le ha podido hacer mucho daño Dios mío de mi vida esto es una pared recupera el balón y ahora está pensando en despejar el peligro queremos si hay más acierto de cara al gol en la segunda parte el resultado es de 1 a 0 el caso es que los dos equipos han atacado bastante en la primera parte y sin embargo el marcador está bajo a ver si en la segunda mitad aciertan más allá vamos de nuevo los jugadores salen del túnel al campo tras recibir las instrucciones de sus técnicos para que dé comienzo a la segunda mitad no es la jugada más fácil del mundo pero no sería la primera vez que se marca un gol incluso desde más lejos muy cerquita del gol rozando el palo pero muy cerquita de verdad la suerte tuvo algo que ver ahí se la están pidiendo en el segundo palo a ver qué tal la pone el portero no sufre el balón llegó al campo contrario tras el despeje del arquero vamos chaval que ahora te toca a ti remata de cabeza su intención era buena lástima que ese cabezazo no haya llegado a entrar un buen intento ante los palos ahora o nunca como diría un amigo mío a eso en mi pueblo lo llaman golazo es que no puede ser no te puedes venir atrás cuando vas ganando cuando te vienes atrás te marcan el gol el fútbol es así parece que tienes el partido bajo control y de repente vas a cataplar las cosas empiezan a torcer empate a uno se restablece el empate en el luminoso mete el pie y ya es suyo y acompañó la fortuna el defensa logra hacerse con el esférico falta clara bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar tiembla el portero y tiembla la afición desde ahí la pueden meter por toda la escuadra ahí se produce el primer cambio vamos a ver quién sale paradón el portero hizo gala de sus increíbles reflejos para meter en el esférico vaya manos se ha hecho con el balón de forma magistral el árbitro no corta el juego saca la pelota al largo se ha hecho con el balón vamos a ver qué pasa desde ahí la tiene que poner bien la situación era comprometida qué magistral estuvo robando gol, 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 gol debe tener la moral por las nubes después de este golazo segundo gol en el día de hoy la pregunta es quién conseguirá el tercero Ese gol les pone con ventaja en el marcador 2 a 1 ¡Qué pase tan increíble! Una jugada muy buena de la defensa ¿Qué será capaz de hacer con el balón ahora? Despeja con un testarazo ¡Ojo a esa jugada! ¡Se marcha de su pareja! ¡Le deja con un palmo de narices! Queda poco para el final pero todavía es posible el empate ¡Espectacular cómo ha sorprendido a la defensa con ese balón! ¡Qué bien le robó el esférico! ¡Ahí existe mucho peligro! 120 segundos de descuento ¡Si no saca a pasear la cartulina amarilla ahora! ¡Cuándo lo hace! ¡Muy buena intervención la del guardameta! ¡Eso es un defensa! ¡Sí señor! ¡Que viene despejado! ¡Atención que puede crear peligro! Solidaridad atacante en el equipo siempre tiene a un futbolista cerca Y llegamos al final del partido en el que se ha sufrido mucho pero al final se ha conseguido el triunfo que es lo que importaba La verdad es que no han parado de lanzar a puerta en todo el partido y esa ha sido la clave de la victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!